Hola, mi nombre es Adriana María Suárez Mayorga, soy historiadora y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy les quiero recomendar el artículo denominado Apelando a la Conciliación Nacional y los comicios de 1904 para Consejo de Bogotá. Este artículo se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre la importancia del municipio durante la etapa regeneradora, la cual fue publicada en el año 2020 por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana con el título Bogotá en la Lógica de la Regeneración 1886-1910, el municipio en el estado forjado por el movimiento regenerador. El objetivo del artículo es analizar las elecciones para concejales realizadas en la capital del país en 1904 con el fin de comprender de qué manera los problemas urbanísticos exteriorizados por la ciudad se convirtieron en un elemento de peso para que la prensa de la época o bien aconsejara a los ciudadanos acerca de la elección que iban a realizar o bien denunciara la crisis en la que en ese momento se encontraba el territorio colombiano a nivel político, económico y social. Indiscutiblemente este proceso no se puede desligar del centralismo imperante en virtud de la aprobación de la constitución de 1886. El lema de centralización política y descentralización administrativa distintivo de la etapa regeneradora buscó otorgar a los municipios del país el manejo administrativo de los asuntos municipales para evitar que la centralización excesiva minara la autoridad del gobierno nacional. No obstante la implementación de esa vocación descentralizadora estuvo acompañada de un sistema de contrapesos que a la postre restringió en mayor o menor medida según cada caso el desarrollo de dichos municipios. La investigación llevada a cabo demuestra que Bogotá, a diferencia de lo que tradicionalmente había sostenido la historiografía, fue la principal perjudicada por ese sistema de contrapesos. Durante los años que van de 1886 a 1910, su condición de capital nacional y departamental se impuso a su condición de municipio, situación que propició el surgimiento de lo que yo denomino una correlación capital-país que derivó en un control por parte del gobierno nacional de las decisiones tomadas desde la administración municipal. Una cuestión que se busca recalcar con este artículo es la necesidad de que desde la historiografía se empiece a analizar la esfera bogotana priorizando la escala local antes que la escala nacional. Mientras no se cambie de escala, lo único que se conseguirá es continuar reproduciendo planteamientos sin fundamento que no se condicen con la realidad bogotana. En otras palabras, acabar con el reduccionismo académico es esencial para poder comprender en toda su magnitud los procesos históricos que han tenido lugar en el territorio de ecopatria. Bueno, espero que les interese el artículo y los invito a leerlo. Muchas gracias.